herramientas para instalar poleas pumis esta herramienta que tenemos sirve para qsk 50 y qsk 19 para polea de agua de qsk 50 sirve este adaptador sirve este adaptador pero se enroja en esta extensión el tornillo tiene un cuadrante acá de para llave allen para sacarlo si se queda pegado o se puede sacar directamente aquí con una llave 15 16 en este cuadrante este de rosca gruesa no sé para qué sirve no entró en ningún motor acá ni en los 60 este es para bomba de agua de qsk 19 y estos son extensiones no sé para qué sirve aquí tenemos otra extensión y la tuerca que empuja la polea sucede que a veces pasa que esta extensión se queda insertada en el tornillo que empuja la polea y si no nos damos cuenta si no nos damos cuenta que esto está insertado acá no nos va a servir porque esto hay que sacarlo hay que sacarlo para que dé la para que pueda dar el largo y si se queda pegado así si está duro para salir él tiene un cuadrante acá de media para metérselo ahí con una extensión y poder soltar aquí tenemos unos espaciadores y esto es una balinera plana la podemos engrasar para que sea para que este tornillo esta tuerca que es la que empuja la polea sea más suave aquí tenemos la polea de la bomba de agua del qsk 50 vemos dónde debe dónde debe atornillarse la herramienta estas son las partes de la herramienta que vamos a usar primero limpiamos la rosca con un machuelo de media media rosca fina limpiamos la rosca después que esté limpia podemos usar podemos usar dos tornillos este pero este no lo recomiendo porque se queda se queda pegado allá al terminar de instalar la la polea y para soltarlo necesitamos un destornillador para que se queda tan duro que un destornillador no sirve y se puede quedar pegado ahí recomiendo usar esta que si se queda pegada tiene que para sacarlo con llave allen aguanta más uno puede hacer más fuerza con una llave allen se lo ponemos a esta extensión que tiene a esta extensión ahí está el parte número enroscamos más o menos más o menos que la mitad enroscamos bueno está un poquito duro porque yo no limpie bien pongámoslo así sigue colocamos esta aquí colocamos esta la balinera primero una arandela después la balinera podemos engrasar ahí la balinera para que gire suave y colocamos la otra arandela y colocamos la tuerca y ahí instalamos y así se instala bueno ahí como ya está metida ya sobra espacio y ahí como no metí bien no limpie bien la tuerca el tornillo no entró bien pero así debería instalarse vamos a sacarlo ahí vemos que quedó insertado insertado el tornillo pero ahí con una llave Allen lo podemos sacar fácilmente una llave Allen 6 milímetros 6 milímetros equivalente en pulgada y no 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 no